Un grupo de niños sorprendió a una cumpleañera al cantar el himno nacional mexicano en lugar de las tradicionales mañanitas. La pequeña cumpleañera estaba vestida con el personaje de la Cenicienta. A su alrededor, un grupo de niños que fueron invitados a la fiesta optó por animar y vitoriar a la festejada. En el momento clave de la celebración, la cumpleañera sopló las velas del pastel. Sin embargo, un hombre sorprendió a todos al pedir que entonaran el himno nacional mexicano. Los infantes respondieron a la solicitud y comenzaron a cantarlo. Los invitados no pudieron contener las risas al ver el fervor con el que los menores entonaban el himno patrio.